ah habrá matado de verdad yana bienvenido oye venías muy bien acompañada al final bueno eso yo no lo dudaba en ningún momento gracias por acompañarnos a abraham charlamos inmediatamente de tu disco si te parece pero cómo ves esto de que te imiten wow en cuanto me ha visto me ha dicho estoy delante de un espejo es algo impresionante oye te vienes conmigo nos ponemos con los concursantes vemos a ana y luego charlamos un ratito por supuesto adelante con la actuación fuerte aplauso abraham mateo está con nosotros ah 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 ¡Suscríbete! 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 I want you to come play up Whoa, oh, oh, oh Hasta que nos caiga la noche I'll be playing, I'll be dancing Come on, play up Oh, oh Dame beso, dame lisa You really need to go with the pizza Come on Ahora sí, o sea, te iba viendo y me vas diciendo Es que el paso es igual, es que se lo ha ocurrado igual Ha estado clavadísimo, eh Pues yo lo he visto Que lo has hecho brillante, ha sido increíble Me ha impactado muchísimo, la verdad Y además es una canción Que es complicada Porque no te deja respirar a lo largo de la canción A mí me lo vas a decir Claro, tú mejor que nadie lo tienes que saber Te felicito porque lo has hecho genial Oye, y desde los siete años os conocéis en clase de canto, eh Sí, de siempre No sé qué tiene que decir el jurado, yo creo que han flipado Yo quiero saber por qué... Sí, sí, y por qué decir señorita Cuando es señorita ¿Por qué, por qué señorita? Bueno... Porque estamos ganando muchos mercados Este chico acaba de sacar el nuevo sí Que se llama Girlfriend Del disco AM Y lo está petando Tiene una semana disco de oro Y señorita ya está funcionando Con no sé cuántos millones de descargas 52 millones de... ¿Sabes? ¿En qué país dicen señorita? Depende de quién En qué país dice señorita En mi abogado En mi abogado Se va a meter ahora con el invitado El otro día... Venir por aquí Un cucurruchito de maní Sí Aquí hay una cantera de concursantes Chicos, fuerte el aplauso Gracias, Ana ¡Gracias! 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 ¡Gracias a los dos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!